Y bien, entre tanto, una tercera acción en contra de la Sala Tercera de Apelaciones ha tomado la jueza Erika Aifan. En este caso, es una denuncia puesta a la oficina de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Tras presentar una queja ante la Corte de Constitucionalidad y un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, la juez de mayor riesgo C, Erika Aifan, ha presentado una denuncia en contra de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal ante la oficina del Procurador de Derechos Humanos, en la que señala a los magistrados de violentar la independencia judicial, motivo por el que el procurador acudió ante la Judicatura de Aifan para dar seguimiento a la denuncia. Si se piden los informes correspondientes, en este caso ella fue puntual en contra de la Sala Tercera, entonces va a requerir una información, porque el mandato es supervisar la administración y la justicia es un servicio público. En base a eso se está actuando. ¿Qué implicaciones podría tener la denuncia que ha colocado Derecho y que ustedes determinen qué existe? Bueno, sí, se podría determinar si hubo una vulneración de parte de esta Sala hacia la juzgadora y una condena moral. Recuerden que soy magistrado de conciencia. Las resoluciones que yo emito no son vinculantes, pero sí tienen un peso moral a tomar en cuenta por las distintas autoridades del país. Según Rodas, no es la primera vez que se tiene un caso de violación a la independencia judicial, por lo que los casos se documentarán para dar cuenta también al relator de Naciones Unidas que arribará al país en los próximos días. Me personé para decirle que inmediatamente se le está dando el trámite a la denuncia correspondiente y que también alentar a cualquier juez de los más de mil que hay en el país a que si sienten limitada su independencia judicial, pues que lo hagan de conocimiento a las autoridades competentes. Dentro de mi mandato, recordémonos que están los derechos humanos y el derecho humano a tener una justicia independiente, pues es fundamental, como les decía, en el fortalecimiento del Estado de Derecho. También en los próximos meses va a estar presente el relator de Independencia Judicial de Naciones Unidas, lo cual es importante también que sepa qué fenómenos se están dando en nuestro país. Esperamos que este caso se aclare y se fortalezca la justicia independiente en Guatemala. El procurador afirmó que ya se le dio trámite a la denuncia de IFAN, por lo que se ha solicitado informes a la Sala Tercera de Apelaciones para analizar si procede o no una sanción moral contra los magistrados.